Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos en Facebook y en YouTube y ahora en este nuevo canal de la televisión que está llenando un espacio que era tan necesario, TVX. La Dirección Nacional de Medicamentos ha hecho algo espectacular, controlando por primera vez en la historia del país los precios excesivamente altos y legislando sobre una baja de los mismos a valores fácilmente absorbibles para cualquier empresa farmacéutica porque los rangos de ganancia, óigase bien, son mayores que los descuentos decretados. De esa forma, todas las empresas farmacéuticas, aún reduciendo los precios y cumpliendo la lista, ganan. Decir lo contrario es simplemente una estrategia financiera. La empresa privada se constituye básicamente para que con eficiencia gane dinero y ganará cuanto se le permita. Ahora bien, si la política del gobierno es firme y decidida, se quedará. Y si amenazó irse, volverá, si realmente se fue. O aparecerá saliendo tranquilamente de su escondite. Ninguna empresa privada abandona un mercado si obtiene ganancias razonables. ¿Cómo es el caso? Yo lo atestigo aún vendiendo a los nuevos precios de medicamentos decretados. De esa forma, todas las medidas de presión, anuncio de retiro de medicamentos, despido de visitadores, acaparamiento, etcétera, desaparecerán próximamente si se ve que el gobierno está dispuesto a que se cumpla la ley. Los empresarios tenemos que complementar la labor social de los buenos funcionarios. Con capacidad se puede ganar suficiente y aún más solidarizarse con los demás. El Salvador es un país de precios altos, sobre todo cuando los monopolios y los cárteles oligopólicos se han enseñoreado en él. Tenemos la segunda electricidad más cara del mundo, después de Japón, existiendo definidos monopolios de distribución y aunque la electricidad es subsidiada, incluso hasta se declaran pérdidas operativas de una de ellas. Fuera de ello, y eso fue denunciado recientemente por la superintendencia de competencia, los operadores del sistema, generadores de energía, comercializadores y distribuidores, deberían salirse de formar parte de la unidad de transacciones UT, que es la encargada de administrar el mercado mayorista y operar el sistema de transmisión mediante el despacho de energía según la demanda. Su junta directiva está integrada por nueve operadores privados, jueces y partes, y tan solo dos del gobierno. Dio risa ver al director de la CIGET y a un operador privado juntos en un medio escrito, defendiéndose mutuamente y pregonando su honestidad y capacidad concomitante. Sin embargo, el verdadero resultado negativo se ve en los altos precios y también en los subsidios onerosos del Estado que continúan. Este es un caso pendiente a arreglar en el próximo futuro. El caso de los medicamentos caros ha sido otro caso ejemplar, pero ahí sí ya se están controlando los precios y próximamente empezará a controlarse la calidad. Bien por la Dirección Nacional de Medicamentos, bien por la Superintendencia de Competencia, mal por la CIGET. Si bien no puede separarse la calidad del precio, el factor calidad desaparece cuando el producto es el mismo. La pregunta a aquellas transnacionales que manifestaron que perderían con los nuevos precios, ¿cómo es que pueden seguir vendiendo en Nicaragua y continuar ganando, vendiendo el mismo producto y por consiguiente la misma calidad, a mitad de precio o incluso menos? La respuesta es simple, allá se les ha exigido siempre y aquí se encuentran mal acostumbrados. El doctor José Vicente Coto, director general de la DNM, es un hombre con una capacidad demostrada y honradez intachable y eso se ha visto en su papel al frente de la DNM, enfrentando presiones e incluso, si otro funcionario estuviera en su cargo, también jugosas tentaciones. El sector farmacéutico, sobre todo el transnacional, es económicamente poderoso, acostumbrado a imponerse y ahora por primera vez ha tenido que doblegarse o perder el mercado. Pero la lista está realizada con justicia y sensatez, ya que aún bajándole deja todavía un margen razonable para el fabricante y para el distribuidor. Definitivamente no se trata de una lista extremadamente baja con datos estrambóticos como las que presentaba en sus debates televisivos el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Política de Salud. Esos cálculos de precios y ganancias eran matemáticamente incorrectos, aunque, no hay que negarlo, sirvieron en su momento para generar interés en el tema y ejemplarizar una situación de precios altos, si bien cualitativamente correcta, cuantitativamente equivocada. Las ganancias del 5.000% que se decían eran matemáticamente risibles, pero generaron una gran expectación política. El gremio y los empresarios no pudieron o no quisieron defenderse, tal vez por miedo, porque generalmente se pelean con el que está abajo, nunca con el que está arriba, al menos no cuando no ha bajado todavía. El argumento era fácil de desvirtuar. No se puede ganar nunca teóricamente más del 100%, ya que la ganancia se divide entre el precio de venta, no entre el precio de costo. Y en la práctica ni siquiera se llega al 100%, porque el costo de compra nunca es cero. De todas maneras, al dividir sobre el precio de costo, los descuentos e impuestos también se distorsionarían. Veamos algunos. IVA 13%. Si la ganancia es supuestamente 5.000%, el IVA sería 650%, descontándolo de esa ganancia bruta. Descuento la farmacia 25%. Si la ganancia es 5.000%, el descuento sería para la farmacia el 1.250%, etc. Como quiera que sea. Algo sí era totalmente cierto. El Salvador era una plaza de precios caros de medicamentos en el sector privado. Ahora corregido al menos parcialmente. Fuera de eso, el precio no es el único factor a tomarse en cuenta. La calidad debe tomarse también cuando se trata de comparar no el mismo producto, sino productos diferentes. Que la DNM empieza a hacerlo es aplaudible, porque aquí nunca se ha hecho el control de calidad de medicamentos, el cual tiene que ser permanente y al azar. Lo que sí se ha hecho es el control de registro, al cual se le hace control de calidad, pero solo a una muestra prefabricada especialmente para este fin, y solo en el inicio de registro. Esto no logra la necesidad de un control permanente y al no ser al azar pone en duda el muestreo. La DNM va por buen camino. Felicitaciones. Como profesional de la materia y ciudadano salvadoreño interesado en la solución de la problemática nacional, puedo afirmarlo públicamente. Los productos farmacéuticos también, a los cuales se le hace el control de calidad, tienen que pasar los valores establecidos entre máximos y mínimos, porque no son cifras puntuales, sino que están incluidos en un rango de referencia. Los que no llegan deben ser descartados y deben eliminarse, pero los que llegan se dividen en cuatro grupos. Producto innovador. Es el producto inicial que determinó la investigación original y fijó los parámetros de calidad. Producto genérico. Es un producto que llega a rango y por consiguiente pasa a la prueba de calidad, aunque no necesariamente con valores exactos o aproximadamente exactos al innovador. Producto equivalente. Los datos obtenidos in vitro. Esto es, con material de laboratorio. Dan datos exactos o aproximadamente exactos con el innovador. Demuestran así que son potencialmente iguales, aunque todavía falta la prueba final para ser iguales al innovador o intercambiables en su consumo y actuación en el ser humano. Esto último se cumple únicamente con los productos bioequivalentes. Productos bioequivalentes. Se logra con la realización de pruebas de calidad utilizando seres humanos. Mediante dos grupos en los cuales se toman muestras de sangre e incluso orina. Por un lado el medicamento innovador y por el otro el medicamento que se quiere comparar. Se usan protocolos internacionales y son responsables no solo químicos analíticos usando materiales de vidrio, sino que hospitales, médicos, enfermeras y químicos totalmente integrados en pruebas en seres humanos. Si las curvas de control de calidad en vivo coinciden entre ambos, se dice que el producto es bioequivalente con el innovador y por lo tanto es totalmente intercambiable. El hecho de que los precios del mercado privado tienen un valor máximo, un producto genérico simple tiene que tener un precio menor, ya que el precio máximo sería el del innovador. Esto se está regulando y para ello la DNM exige las dos viñetas, el precio máximo autorizado por la DNM y el precio de venta del producto. Como ejemplo, la solución oftálmica de maleato de timolol al 0.5%, tiene un precio máximo autorizado de 13.30, pero un genérico se encuentra en 5.82. En cuanto a las licitaciones, y esto es harina de otro costal, en países de renta media como el nuestro, se saca una lista de los productos bioequivalentes de escogidos generalmente productos delicados, antiadrímicos, hormonas, antihipertensivos, cerebrales, etc., donde está en juego la vida del paciente. En el 2002, el Seguro Social escogió una lista de productos bioequivalentes en número de 27, con el objetivo de darle a los derechohabientes productos delicados con calidad garantizada para todos, no sólo para un selecto grupo social que puede pagar por ellos. El problema es que a veces salen voces disidentes que tratan de eliminar la bioequivalencia para algunos productos, alegando que no es necesaria, aunque otros productos similares se la dejan permanentemente sin objeción. Hay planteamientos equivocados, manifestados incluso por funcionarios de alto nivel del Seguro Social y del Ministerio de Salud Pública y Existencia Social, que antes deberían documentarse para no confundir, aunque sea con buena intención. Véase algunas. Existen convenios con México y Colombia que permiten enviar muestras de medicamentos genéricos para evaluar la bioequivalencia. Esto es un error. Esta no puede hacerse en vitro, tiene que hacerse en vivo. Lista de bioequivalentes, dijo el Viceministro de Salud Pública. Son sólo 17 productos. Mencionando los 17 productos iniciales de una lista de 300 y olvidándose de resto. La introducción de medicamentos bioequivalentes y esto es del director del Seguro Social es un invento de algún proveedor quienes han fomentado listas falsas reclamando innecesariamente su necesidad. No se necesita la bioequivalencia, etcétera, etcétera. Muchas veces, y óigase bien, por ahorrar dinero se gasta más porque no sólo es el costo del producto sino que hay que tener en cuenta una serie de gastos extras. Fallas terapéuticas, fallas farmacológicas, ineficacia, duplicación de la dosis, aumento de consultas, gastos de hospitalización, etcétera. Por otro lado, es científicamente inconveniente tratar de cambiar la sustancia activa por otra en pacientes estabilizados o incluso cambiar el producto que se ha usado con eficiencia terapéutica total por otro desconocido o que ha producido fallas tecnológicas incluso y terapéuticas también en el pasado. Paolo Luger ya lo denunció en el Seguro Social con un producto, Clonazepam. Yo lo puedo atestiguar con otro. Elo Sartán, quien el director del Seguro Social, doctor Lionel Flores, manifestó en frente a frente que las cifras del consumo estaban disparadas acusando a las empresas, a los derechohabientes y a los médicos y aunque él trató de reducirlas, primero dificultando su consumo como un producto que necesitaba autorización previa para su uso, luego reduciendo las dosis y cambiando el producto por una sal diferente en alapril con hidroclorotiazida, incluso con pacientes ya estabilizados, después reduciendo la compra a la mitad y finalmente quitándole la bioequivalencia. La supuesta presión interesada quedó desvirtuada porque la compra tuvo que volverse a las cantidades habituales que se suponían artificialmente grandes. Eso sí, se le quitó la bioequivalencia a pesar que las veces que se le quitó en el pasado ha habido problemas de falta de eficacia terapéutica, incluida también esta última compra que se hizo sin bioequivalencia. El producto malo es cierto, se cambia, pero tan solo se hace con el remanente en bodega. Una gran parte del producto malo tuvo que ser consumido por los derechohabientes. La falta de bioequivalencia desmejora la calidad. El ahorro aparente en el caso de los Sartan no llega ni a un dólar al mes por paciente. Y eso sin contar los problemas colaterales que se derivan, que el mismo director mencionó, y que producen gastos innecesarios muchísimo mayores. La bioequivalencia garantiza la buena calidad intercambiable con el original. El problema es cuando el precio se dispara por usar la bioequivalencia. Hay productos que valen hasta 200 y 300 dólares por unidad. En el caso de los Sartan, esto no es el caso. La pastilla cuesta menos de 7 centavos de dólar y eso constituye la dosis diaria. Se habló también de un consumo de los Sartan y ni filipino de 9 millones de dólares anuales, lo cual es falso. El consumo de los Sartan no llegó ni a un millón de dólares anuales en esta última compra. El otro, Adalás de Bayer, no pudo ser los 8 millones restantes. Esos 9 millones tuvo que ser ahorrados disminuyendo también compras de otros medicamentos o bajando la calidad de los mismos. Como en el nimodipino, que solo se les da ahora a pacientes hospitalizados y se les reduce o se les niega a pacientes ambulantes. Y la pregunta fundamental, ¿en qué se usaron esos 9 millones de ahorro? Yo considero que el mercado privado está regulándose correctamente, no solo por la disminución de precios, sino también por la implementación de un control de calidad que apenas comienza y nunca se hizo en el pasado. Pero también debe considerarse la calidad y no solo el precio en las licitaciones, sobre todo en productos delicados y con diferencias mínimas. Este gobierno está regulando el mercado privado a pesar de la repetición incesante de planteamientos fallidos en su contra. Esperamos, eso sí, que la política de austeridad presionada por el Fondo Monetario Internacional no llegue a descuidar la calidad de los medicamentos institucionales, cambiando salud por economía y la mala calidad en las nuevas compras institucionales según a la tradicional escasez. Esto último no se regula por la DNM, sino por la LACAP y las instituciones responsables son básicamente el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública. Así que el logro de los 38 productos que no se van del mercado privado se debe al presidente Funes y no incide para nada en las compras institucionales del Seguro Social como el director lo quiso hacer ver en su programa, quedando a él como que si fuera un mérito personal. Espero, eso sí, que la calidad se pondere para evitar resultados negativos y que no se ahorren medicamentos para gastar o malgastar en otras compras no esenciales. Finalmente, un consejo. No debe ir a un funcionario a la televisión rasgándose las vestiduras y atacando a empresarios honestos. Yo he apoyado a los uniformes escolares gratuitos de este gobierno y al control de precios de los medicamentos, a pesar de que yo he sido perjudicado porque puedo sacrificar ganancias para provecho del pueblo, pero no puedo aceptar acusaciones sin fundamento ni pretender que la bioequivalencia no es necesaria porque no favorece al derecho habiente sino que incluso lo perjudica. Y una pregunta final, esos nueve millones de ahorros, productos evidentemente de baja calidad y de menor precio y de menor cantidad, ¿qué se hicieron? Sería interesante ver si realmente es más importante hacer otras compras diferentes que la compra de medicamentos, que es la razón básica de la salud del pueblo. Muchas gracias.